La serie de Jóvenes Altezas llegó con su temporada número 2 hace pocos días a la plataforma de Netflix, siendo que rápidamente se posicionó como uno de los contenidos más vistos en estos días, por lo cual muchos fanáticos ya vieron todos los nuevos capítulos y desde ya están viviendo una tercera temporada, así que aquí veremos si es posible que Jóvenes Altezas sea renovada para continuar con toda su historia. Dicho eso, habrá siempre algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero de arranque, hay que mencionar que hablar de una tercera temporada es muy pronto, ya que la serie llegó recién el día 1 de noviembre a la plataforma de Netflix. Tendría que pasar como dos o cuatro semanas para saber cuáles son los resultados en concreto de esta segunda temporada de Jóvenes Altezas. Ya saben que Netflix siempre revisa el rendimiento de una serie o película para ver si es rentable continuar con todo esto, y ciertamente varias series corren el riesgo de ser canceladas, ya que incluso muchos contenidos que estaban siendo populares se vieron cancelados en estos días. Esperemos que eso no le pase a Jóvenes Altezas, ya que realmente su historia es muy atrapante. Con tan solo seis capítulos, siento que sí puede ser renovada, ya que no parece tener un alto costo de producción. Todo estaría recayendo en los actores, los cuales sí transmiten las emociones de cada personaje. Esperemos que el gigante de streaming decida continuar con esta historia. No sé si todo terminaría en una tercera temporada, pero al menos espero que le den un buen final a esta serie. Ahora bien, por el lado de la historia, pues ciertamente sí que debería de continuar, ya que no sabemos cuáles serán las consecuencias de las declaraciones de Will en frente a todos. Seguramente tenga una fuerte discusión con sus padres por revelar todo esto. Y claro, por otro lado, tenemos lo que va a pasar con Sara y Ogos, ya que posiblemente este último termine en la cárcel por la denuncia de Sara, puesto que él fue el responsable de grabar a Simone y a Willen. Ojo que también hay muchas cosas que se dejaron al aire alrededor de estos personajes principales. Si es que se confirma una tercera temporada, se espera que todos los actores regresen para dar vida nuevamente a sus respectivos personajes. Yo en lo personal sí quiero ver más capítulos de esta historia, ya que no quiero que lo dejen de manera inconclusa. Pero bueno, eso ya depende de la plataforma de streaming, ya que al final de todo es un negocio. Deja en la caja de comentarios si tú quieres ver una tercera temporada de Jóvenes Altezas. ¿Crees que es necesario o todo debería de terminar en esta segunda parte? Estoy ansioso por leer tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal, ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas, comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.